Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí hoy estamos con Horacio González, que ha hecho una muy, muy bien evaluada, evaluada, considerada labor en la Biblioteca Nacional a lo largo de 10 años. Y ahora se está yendo, y bueno, Horacio, eso es lo primero que te voy a preguntar. En realidad, aclarar, yo no voy a hablar de Horacio, porque hace 40 y pico de años que lo conozco. En realidad, si tuviera que decir algo de vos, Horacio, te digo, honestamente, sos mi mejor amigo de toda la vida, te lo juro. Sos el tipo más transparente, honesto, inteligente, erudito y admirable que yo conocí en mi vida. Y bueno, la aparición de Internet es lo que ha generado esto de las redes sociales y la cloaca de los insultos, porque ni Perón ni Erigoyen tuvieron, la oposición a Perón no tuvo lo que hoy se tiene. Desde el 2000, los insultos, las agresiones son encadenadas, son anónimas, además, eso a mí me incomoda mucho, el anonimato, porque el anonimato te garantiza la impunidad. Entonces vos no me dís ni tus palabras ni tus insultos, decís lo que querés. Las palabras, las propiamente íntimas, dichas de mil maneras por todas las teorías que uno conoce del siglo XX, la tradición de la Iglesia, incluso, cuando el Papa dice, tengo infectores, bueno, ¿quién sabe lo que tiene el Papa en el pecho? Bueno, digamos, sería el alma, la conciencia, el inconsciente, todo eso siempre existió, pero ahora es algo que ese tabique que regulaba lo que se podía decir o lo que no se podía decir, lo insultante de la lengua, que yo llamo la lengua civil corriente, se ha desmenuzado, se ha destrozado, ese tabique interno que cada uno tiene sabiendo cómo autocontenerse. Es una especie de ruptura del lique. Que esa, vaya si es grieta, eso, ¿no? Sí, es una grieta. Por esa grieta pasó todo. Pasó todo. Entonces ahí yo diría que, por supuesto, que hay que analizar la situación económica, si el INDEC hacía cálculos que estaban viendo mal, todo eso va a estar en discusión. Si la presidenta tenía muchas más cadenas de las que tenía que tener. Entonces eso, si fuera todo eso, sería una discusión calma. Uno diría que la presidenta podría tener menos cadenas nacionales, que el INDEC podría hacer cálculos estadísticos más acertados. Pero ese no era finalmente el problema. Esta era una oscura lucha por el poder que se tomó de los ciclos constitucionales, se tomó de la república, se tomó de una democracia formal. Todos los conceptos que siempre respetamos. Si los movimientos populares no respetan ciclos constitucionales, instituciones republicanas, pluralistas, la historia del pluralismo argentino, la historia del movimiento popular. Que tiene rasgos que a veces no condicen con el libreto clásico del pluralismo, pero en su forma y fondo lo son. Más en su fondo que en su forma. Por eso esto puede no ser tan pluralista como lo que vimos antes, que no tenía ese nombre, ¿no? Claro. ¿Es lo popular lo que se expresa en las redes sociales? Yo diría que tiene aspecto popular, no podemos negarlo, José, pero es una forma de lo popular antes no conocida. Lo popular anterior tenía cierto... como bien estudiaron los que a veces queriendo desmerecer lo popular, le han dicho plebeyo o populista. O sea, populista es una palabra terrible en manos de alguno. Si no le das valor denigrante, o la pones al nivel de la CLO, que no solo le digo al nivel denigrante, sino que hizo como un elogio. Claro, sí, sí. O sea, le sacó el valor pejorativo que tenía, pero ponele que no quiera sacar el valor pejorativo, pero el populismo siempre fue una idea detrás de la cual se hacía un ciudadano autoconsciente también. El militante populista siempre supo sus derechos, era alguien que se movía en un mundo jurídico aunque no lo declarase. Este republicanismo es más vacío, se dice permanentemente republicano y dice vivir en un mundo jurídico, pero el mundo jurídico puede ser un juez que hoy dice, bueno, cambió el cuadro de situación y haga un allanamiento a una de las instituciones del gobierno anterior, el AFSCA, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la pretensión del populismo anterior tenía más basamentos reales en una idea de justicia que este periodo que se dice republicano, del cual espero que efectivamente reflexione sobre sí mismo. También porque yo no soy de aquellos de los que dice va a tener que haber resistencia, porque sería invocar un ciclo histórico anterior y una historia argentina donde el tiempo es recurrente. Hoy es una situación distinta y hay que hacer una oposición parlamentaria correcta y una oposición social, sindical, etc. correcta. Esto quiere decir argumentada y con más argumentos que incluso los que tuvimos hasta ahora. Nadie dejará de tener la oportunidad de hacer una buena oposición y, como dice el buen opositor, ver las novedades que tiene cada situación. Lo que llamamos macrismo o lo que llama cambiemos son nombres abstractos para situaciones que van a tener distintas dimensiones y se van a presentar bajo aspectos hoy desconocidos para nosotros. Pero yo diría que la noción de resistencia tampoco es abandonarla. Tiene más bien una connotación moral. La oposición es una connotación o un ámbito de lo político donde la harán los militantes o cualquier ciudadano que esté en condiciones de pensar que lo que pasó no fue en vano, que es lo que es nuestro caso. Lo que pasó no fue en vano. Es algo que va a ser un abrevadero de nuevas ideas y también de la autorreflexión que debemos hacer sobre lo que pasó. Pero lo que viene sería un mixto de oposición política y de resistencia del plano moral. Ahora, ¿la palabra resistencia no implica la certeza de ser agredidos? Sí, le querría sacar, no sé si está bien decirlo, le querría sacar toda incrustación en la idea que somos agredidos. Yo personalmente no me siento agredido. Voté por otro candidato y ganaron los que votaron por el candidato que yo no voté. Dicho así con esta simplicidad no es la del que se siente agredido. Agredido no me siento. Lo que me siento es, digamos, a veces como tantos otros. No nos vacío en decir que es tu caso también, pero ya que estamos hablando acá nosotros dos. Es que por todo lo que dijimos que era fruto de un compromiso de años con fuerzas populares, se extrajeron siempre palabras entrecortadas, montajes arbitrales, entonces así iba a quedar como personajes obtusos. Sentí eso. No por eso voy a hacer lo mismo con las personas que entran dentro del horizonte de acuerdos que puedo tener yo con la vida política. A mí no me sale hacer eso. A mí no me sale. Ahí interviene la moral también. Yo no podría realmente desgajar una frase de cualquier personaje político con el que no es tuyo. Bueno, es la tecnología dominante, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Qué dije yo a lo largo de estos años? Tres frases. Vimos de libros, pero dije tres frases que me estaban ridiculizando. A mí me pasa lo mismo. Pues sí, cuatro mil... Calculan que entre el 2008 y el 2012 escribí 4.800 páginas y resulta que hay tres frases extraídas de contexto, me juzgan, les permiten a todos insultarme. Bueno, pero eso va más allá de esta conversación. Indudablemente es la lógica interna de algo que pasó y que no sabemos describir bien. Vos escribiste 1.500 páginas sobre ese tema. Sí. Es el orden globalizador de las comunicaciones, ¿no? Que bueno, vos tuviste 1.500 páginas porque te pueden sacar un pedacito. Lo que esa tecnología de la isla de edición, del montaje, que Nancy Fein era la revolución cinematográfica, hoy es una especie de equivalente tecnológico de la injuria también, ¿no? De la injuria. Sí, sí. La injuria se basa en el copete. Primero, creo que desde que los reportajes empezaron a ser resumidos en una frase hegemónica, por decirle así, que sobresale sobre las demás, ahí el lector se acostumbró a leer el copete. Y el que hace el editor, el que hace el reportaje, tiene un enorme poder porque elige desgajar de todo público. Un simple poder. Poner el título, poner la volanta, que luego va debajo del título y después los copetes, o el copete y la volanta, no sé si son terminologías diferentes, pero las tres o cuatro formas de intervención que tiene el editor, con un poder enorme. Un poder enorme. Sobre el texto, sobre la materia prima, que es como una especie de harina, que proviene de un joven periodista que supone, o no supone, no sé, que está ofreciendo no una materia prima, sino un texto definitivo. Eso ya no existe más. Y esa es un poco la reproducción de, en términos de lo que llamaríamos globalización, de lo que se puede hacer con los textos como un insumo, para decirlo así, de una gran maquinaria, que es una fábrica textual, que de algún modo fabrica conciencias y fabrica individuos también. Totalmente. En este libro que tengo aquí, de Edi Zunino y Carlos Russo, que se llama Cerrar la grieta, Ideas urgentes para el reencuentro de los argentinos, el reportaje que me hicieron a mí, Edi y Carlos Russo, que se portaron muy bien, este libro tiene una dedicatoria que agradezco, que es una dedicatoria de tender la mano, así, ¿no? Pero todo el reportaje que me hacen pone en una frase que es la siguiente. Si Alca pone, está de tu lado, vos lo cubris. Bueno, esa frase, a continuación de esa frase, yo decía, es lamentable, pero es así. Al no estar eso, quedó como un pragmático salvaje. Hay toda una teoría política en esa frase, si Alca pone, está de tu lado, vos lo cubris. Tampoco estoy diciendo que ese vos es la política. Es decir, ¿cómo se hace la política? ¿Qué significa esto? Que en la política, si se tiene que utilizar a un personaje indeseable, se lo utiliza. Justamente la discusión que yo tuve con Néstor Kirchner fue lo que en una nota yo llamé el factor Barrio Nuevo. Entonces yo le critiqué mucho su alianza con Barrio Nuevo. Y bueno, es la gran discusión de las manos sucias en última instancia. Yo le criticaba lo de la alianza con Barrio Nuevo y él me contestó, bueno, lo que pasa es que vos sos un intelectual, pero yo lo necesito Barrio Nuevo para eso, eso, eso sí. Lo que yo quería decir con la frase, si Alca pone, está de tu lado, vos lo cubrís. Sí, entiendo perfectamente, sí. Sí, por supuesto, vos lo entendés muy bien. Pero si te lo ponen así, el lector ese, mirá, lo, ahí me han estado con Alca pone. Es la traducción que sacan. Porque no leen el reportaje, leen los copetes, o la bajada, o la volanta, o como quieras. Y detrás de la frase, si Alca pone, está de tu lado, vos lo cubrís, esconde toda una teoría de la conducción. La volanta, el copete, todos los instrumentos periodísticos de atomización del texto, digamos. Antes se decía analizadores, creo, no sé en qué lugar uno escucha tanto esas palabras. No, pero antes no existía tanto. No, pero el analizador serían este tipo de formas deconstructivas del texto, atomizadoras, y que finalmente es, como decías, hegemónicas. Es lo que se impone sobre el texto, es toda una maquinaria que repetida incesantemente. Todas las horas del día en todo el mundo hacen a lo que llamamos el poder mediático, que instala nuevos conceptos como la grieta y demás. Después de Centuria, de teoría política del conflicto, un locutor en televisión dice la grieta y aparece como el único conflicto válido, que además tiene una fuerte connotación moral equivocada, digamos. Es decir, la grieta para acusar a algunos que provocaron una suerte de desatino gótico en un país que sería la presidenta, la grieta, emisaria del mal, que dividió a los argentinos. Por lo tanto, es una idea equivocada de lo que es dividir, una idea equivocada de lo que es unir. En realidad es una idea abstracta de lo que son efectivamente las sociedades, que son procesos permanentes de unión, de desunión. Pero de eso no saben nada. Bueno, ahora lo voy a explicar. Eh, volvemos. ¿Querés enterarte de qué hablaron Bolívar y San Martín? A pensar de todo. ¿Estás escuchando? A pensar de todo. Esto es A pensar de todo. Estamos con Horacio González, exdirector de la... Tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho días más. Oh, bueno. Perdón por la humorada. Todavía director y por un buen rato. Sí, seis, siete, ocho días más. De la Biblioteca Nacional. ¿Quién te va a reemplazar? No, no se sabe todavía. No se sabe. Me dijeron aquí, ¿puede ser? No creo, no. No, no. No creo, pero bueno. Quien sea, lo recibiré. Claro. Y le trasladaré los problemas que en estos seis años fueron parte de la vida de la biblioteca, los que fueron resueltos de la manera en que perteneció al terreno en que yo actué y los que deben seguir siendo tomados. Por ejemplo, la vieja Biblioteca Nacional que estaba en la calle México, por una decisión de Teresa Parodi, que fue muy conversada ante nosotros dos, volvió a formar parte del cuerpo de la Biblioteca Nacional como el Anexo Sur al que le pusimos Borges Cruzac, los dos grandes directores que actuaron en esa sede. Bueno, eso tiene que ser proseguido, indudablemente, entre otras cosas. Ahora, vos hiciste... Si es así, evidentemente se demostraría ahora que las famosas políticas de Estado existirían. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver, ojalá. Vos hiciste además de la Biblioteca Nacional un ámbito de debate. Se presentaron libros, se hicieron mesas redondas, se proyectaron películas, hubo mucha movilidad, agitación. La Biblioteca tomó mucha vida. Bueno, eso era necesario para convocar lectores también, porque, por supuesto, siempre fue parte de una polémica. Si una biblioteca tiene que ser áulica, estar destinada a investigadoras, Bibliotecas Nacionales en toda Europa son para investigadores. Acá también, pero tienen que convivir, si no mueren, con un flujo de lectores, que sea el lector ávido, o sea, tanto el lector que lee profesionalmente porque sigue un curso, como el lector vocacional, que quizás es el más interesante, el que lee por placer o el que busca lecturas nuevas. Eso es parte íntima de la vida de una biblioteca. Si eso desaparece, por más tecnológicas que sean las bibliotecas hoy, por más lectores remotos que haya, mueren la biblioteca. Se convierten en centros operativos, en centros de documentación atendidos por robots, por drones. Y una biblioteca de drones no es una biblioteca, es simplemente una tecnoburocracia anónima, como esos call centers que atienden llamados en Los Ángeles para comprar un producto en la Tichave, para dar un ejemplo antiguo. Sí, sí, sí. Entonces, para no convertirlo en call center, hay que hacer esas actividades que le dan mucha vida. De hecho, le dimos una vida que para mí fue asombrosa. Cada vez hay más lectores. Sí, sí, sí. Que ahora se llaman presenciales. Antes era leer, era leer, el lugar donde estaba, te sentaba en una silla. Ahora eso, si es en una biblioteca, se llama presencial. Ah, presencial. Porque está en el lector remoto, el que lee por internet. Claro, por supuesto, claro. Tiene que acostumbrar que... Hacer acto de presencia. Claro, exactamente. Qué notable, que cada vez es menos frecuencia, ¿no? Bueno, pero yo comprobé, si no hace ninguna estadística al respecto, que están llenas las salas permanentemente y abrimos hasta las 12 de la noche. Qué bien, muy bien, muy bien. Y eso quiere decir que es una biblioteca en flujo, digamos, que entras, sale gente, consultan libros porque van a espectáculos y van a espectáculos porque consultan libros. Y esa interrelación fue la forma de construir una nueva biblioteca con los nombres antiguos, o sea, Mariano Moreno, Borges. Sí, sí, sí. Y metimos todo porque también la consideramos parte de un legado. Yo fui a un acto que hiciste, que fue muy emotivo, cuando cambiaste el nombre de Gustavo Martínez Subiría por el de Ezequiel Martínez Estrada. Y simplemente se dijo, y muy bien lo dijo Horacio Barbisky y León Rossignor, que es un para nosotros es un lujo eso, con perdón, pero, y vos hablaron. Y Barbisky creo que dijo, lo elogió mucho a Martínez Subiría, Hugo Guasa, el seudónimo, y de pronto dijo, pero era antisemita. Y eso bastó. Es decir, no, 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 no intentó demostrar que era nazi, no, 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 era antisemita. Sí, entiendes, a ver, ese fue el argumento fundamental, fue un pedido de muchas organizaciones de todo el mundo, en especial de Horacio Barbisky, y yo estaba de acuerdo, ya venía una polémica de los tiempos en que César Tiempo le respondía a Martínez Subiría, y efectivamente su antisemitismo era un antisemitismo militante. Es un libro Cajal y Oro, que es una historia conspirativa judía para apoderarse de Buenos Aires, un poco remedando a Roberto Arte, aunque creo que lo escribe después, y no es una gran novela, es un folletín menor, digamos, pero tiene cierta vibración. Escribía folletines. Sí, 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 y fue uno de los autores más leídos de los años. Sí, 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 incluso varios de los folletines son películas de Hollywood. Ah, sí. Sí, 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 y los nazis lo empezaron a traducir cuando percibieron que era un libro cristiano, de la ultraderecha cristiana, porque la joven cristiana redime al alquimista judío, ¿no? Ah, claro. Si no recuerdo bien ahora la cara. Claro, claro, claro. Entonces, ese último eslabón que era la consecuencia de la novela, un cristianismo tremebundo, redimiendo al judío, que era el gran tema de escritores franceses de la época, el judío converso, que fuese tanto sobre el autor de La Razón de mi Vida, el periodista Penedo de la Silo, ahora Penedo de la Silo, ahora Penedo de la Silo. Penedo de la Silo. Bueno, esta morra... León Blois, no, León Blois. Ah, León Blois, sí. Era la salvación por los judíos. Era un judío con preso al cristianismo complejísimo. Borges lo elogia mucho también. Martín Subiriano llega a esa complejidad. Es difícil sacar el nombre. Su retrato sigue en la sala de retratos de directores, porque fue un gran bibliotecario. Claro, claro. Durante la gestión de él, que fueron treinta y pico de años. Una pregunta, una pregunta. Ahí la biblioteca, en los años treinta, de los cuarenta, y durante el peronismo, se convirtió en una biblioteca que funcionaba bien también. Eso cualquier bibliotecario lo tiene que tener en cuenta. Una pregunta abrupta. ¿Se desarrolló un odio hacia la generación del setenta en estos años? Sí, es abrupta porque hace unos años, un par de años, un año o un mes quizás, esa pregunta hubiera sido impertinente, porque ¿quién desarrollaría un odio a esa generación que fue una generación muy sufrida? Podríamos decir que sus equivocaciones, pongamos aquí las comillas que querramos, no fueron superiores al grado de sacrificio, y que les ponemos comillas de esta palabra. Pero ahora aparece demonizada como el lugar donde se deben encontrar las bases de un kirchnerismo alocado, eso no es así, el kirchnerismo no fue entera parte de esa generación. También hizo en su momento la crítica a la violencia, como jóvenes militantes, porque esto fuera el matrimonio Kirchner, ambos como militantes en La Plata, hicieron la crítica a la violencia que se estructuraba alrededor de organizaciones específicas. No tuvieron nada que ver con la violencia, son disparantes. No, hicieron esa crítica y al mismo tiempo hicieron lo que hizo Alfonsín también, hicieron de una manera más perfeccionada, y hay que decir, en una época donde era más fácil hacerlo que la que le tocó a Alfonsín, donde resistían núcleos del ejército vinculado con la represión, que estaban activos. No le tocó esa misma época a Kirchner, pero eso no quiere decir que hubiera sido, dije fácil, era de algún modo más fácil, pero había que querer hacerlo. Y Kirchner quiso hacer cosas que de algún modo eran desmedidas para lo que la Argentina común podía tolerar, trasladar la ESMA y convertirlo en un centro de reflexión, que fue un momento muy alto, el kirchnerismo, sacar el retrato de... O sea, el kirchnerismo tuvo un momento simbol... Sacar el retrato de Videla, sí, 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 sí. Un momento de simbolización muy fuerte, hubo puntos simbolizadores de los cuales ahora aprendieron todo, te dirías que el Papa, la Grecia... Pero la Nación, no, el día de la Nación, el primer día... El primer día hizo lo que escribió, lo que provocó un hecho nuevo que la propia redacción, porque no creo que haya la propia dirección del día y haya preparado la redacción que tuvo la redacción. Creo que fue... Aunque el cartel que muestra la foto estaba demasiado hecho y demás, evidentemente fue permitido porque al mismo tiempo el que escribió el editorial percibió que debía escribirlo y sondear, como se dice, qué ambiente había para hacer una política antiderechos humanos en forma drástica. Creo que eso no está hoy en la llamada agenda del próximo gobierno. Me parece que está limitar a los organismos de derechos humanos, probablemente. Pero ahí hay una... Y tiene que haber ahí las consiguientes respuestas para que no se limite la acción de los organismos de derechos humanos. Ahí hay muchos trabajadores, hay una población... El ejemplo que Eduardo Cosami al respecto es el Club Defensores de Belgrano, cuya hinchada tiene en su memoria uno de los desaparecidos, que es Marco Zuccar, el hijo del actor. Sí, claro, sí. Por eso mismo salió con una bandera a jugar el domingo posterior a la editorial de la Nación, repudiando el editorial de la Nación, en un cartel sostenido por todos los jugadores. Ah, eso es notable. Sí, notable, sí. Notable, notable. Sí, sí. Claro, porque Marco Zuccar, sí, yo me acuerdo muy bien cuando desapareció el hijo de Marco Zuccar. Sí, creo que se amó igual que el padre, me parece. Y tiene el libro La Hermana, que apareció hace poco. La Hermana Zuccar, es uno de los grandes libros sobre todo ese periodo. Bueno, uno se pregunta qué pasará con esta memoria. No es que la memoria sea una cantidad rígida de cosas que tiene que estar cuidada siempre como un lingote, pero es algo etéreo la memoria, pero tiene una fuerza de un cable de acero. Entonces, me parece que eso hay que seguir interrogándolo. Y este gobierno, no digo nada novedoso al respecto, no está preparado para eso porque no vienen de ahí. Muchas veces se expresaron en contra de los actos de la memoria. Cuando lo hacen, lo hacen de una forma rutinaria y burocrática. No son partidarios los que prosigan los juicios, aunque quizás los siguen permitiendo pro forma, digamos. Los juicios tienen un valor jurídico y una vibración histórica. El punto último es a lo cual no se van a dedicar, evidentemente. No estoy infiriendo nada indebido respecto al gobierno que viene porque lo han dicho en muchas oportunidades. Te quiero preguntar algo. Leí un artículo de José Natanzón que se llama Buda y que describe la influencia, según su posición, que tendría un budismo Zen-New Age posmoderno en la formación de Macri y su gente que, bueno, vendría a ser como, bueno, lo líquido, todas estas cosas que maneja la posmodernidad, ¿no? La debilidad ontológica, pero ondas de alegría, de amor y paz, tal como lo propone el budismo Zen, la New Age. El budismo Zen es muy serio, es una de las corrientes más importantes del budismo. Bueno, apartémoslo. Esto es la New Age. Pero también hay otros aspectos de meditación trascendental para la pequeña burguesía. Tal cual. O para el estadio. Sencillamente es uno mismo. Es una vulgarización de las grandes teorías sociológicas, también del protestantismo junto al capitalismo, en el sentido de la recompensa transmundana. Ah, eso funcionó bien, ¿no? Sí, 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 sí. Calvino y el capitalismo, digamos, bueno, Max Weber. Para Leon Rossini era el propio cristianismo y el capitalismo. Bueno, es una gran discusión, ¿qué síntoma teológico acompaña la acumulación de riqueza? Bueno, aquí la acumulación de riqueza se trata de no verla como un pecado. Yo lo veo por el lado de un evangelismo pobre, pasado por las ondas televisivas. Bueno, Ari Paluch sería uno de sus grandes ideólogos con un libro que se llama El Combustible Espiritual. Pero me lo contestás en el próximo, pensando tranquilo, porque no sé si Ari Paluch está entre estos autores de cabeza. Volvemos. ¿Querés entender el sentido de la existencia humana? A pensar de todo. Estamos en A pensar de todo. Título que, recuerdo el título de este programa, es que a pesar de todo, pensamos. Estoy con Horacio González. Nos educamos con una teoría que el pensamiento de cada parte tiene que remitirse a la totalización de esa parte, la parte en relación con el todo, el todo mediado por las partes, y entonces al pensamiento hemos tendido a imaginarlo como una globalización o una totalización en la cual uno piensa el todo. Por eso acá decimos a pensar de todo. Vamos a pensarlo todo. No podemos pensar algo si no lo relacionamos con el todo. ¿Qué te parece? ¿Esa teoría todavía funciona o la tiramos a la basura? Bueno, yo no la invoco mucho, pero nunca pasé a destotalizarme. Siempre pensé que el todo hay que construirlo porque no es un conjunto de datos ya preparados de antemano. Claro. Siempre que, una vez que te lanzás el día del todo, no es exactamente el saber absoluto, sino que hay en su interior una... Bueno, todas las teorías que vinieron después del todo, donde se movió con tranquilidad el hegeliano marxista, digamos, buscaron cosas que se llamaron la cesura, la falla, el corte, la rajadura... El fragmento... El fragmento, la grieta incluso. La grieta, los dialectos de Bátimo. Bueno, toda la teoría de la cló es la imposibilidad de la totalidad y por lo tanto se convirtió en una teoría del no cierre. Pero me parece que hoy deberíamos releer todo eso también para esta época que viene, que es la de, digamos, la cierta espiritualización fallida que encubre un conjunto de poderes muy letales en el mundo, ¿no? Creo que hay que decir que el todo, esa frase famosa de Adorno, la... El todo no es la verdad, el todo no es la verdad, porque Hegel dice la verdad es el todo, bueno, el todo no es la verdad. Pero eso, eso, mira, está en Engels, en el mejor libro de Engels, que se llama Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, lo que le reprocha Engels a Hegel es cerrar la dialéctica. La dialéctica negativa para mí está en ese texto, porque le dice, le dice, el Hegel político le conviene cerrar la dialéctica y que la historia finaliza en él y en el estado prusiano. Y Engels dice, no, la dialéctica no se frena nunca, porque es justamente el juego de lo negativo, avanza siempre, no se cierra nunca. No, 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 recordaba así ese texto, pero si no se cierra. Es extraordinario, es extraordinario. Yo siempre pensé en la dialéctica como algo que deja un mundo sobrante, que va absorbiendo sobras, ¿no?, la dialéctica. Es que no han leído de más, el sartre de la razón dialéctica nunca se ha relatado. Cuyo centro mismo, si puede decir que hay un centro, es el otro, ¿no? Es el otro y la destotalización constante, totalización, destotalización, no se ha relatado. Nunca. Entonces, bueno, todo esto ya está dicho en libros que no se han leído bien, en todo caso. Habíamos llegado a esto, a que el todo... Sí, esto de Laclos, a mí me sorprende. Yo leía Laclos y el efecto. Pero, honestamente, no me parece un pensador muy denso. Creo que, primero, que se maneja mucho con la semiología... No, la retórica antigua. Una retórica. La retórica antigua en sentido de valiosa, porque te he tomado a los grandes maestros de la retórica y de la mística también, como Maester Eckhart. Los nazis también tomaron... Maester Eckhart lo puede tomar cualquiera. Sí, 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 sí. Me mataste con eso, sí. Sí, sí. A mí también me gusta Maester Eckhart, por supuesto. Sí, porque habla de la totalidad, pues, en la nada, ¿no? En la nada, sí. Pero hay una chispa divina. Ahora, la totalidad no tiene que cerrar nunca, pero eso no voy a decir que vamos a abjurar de las totalizaciones parciales, porque si no no vamos a entender nunca nada, ¿no? La comprensión del todo y de las partes es parte del proceso mismo no teológico. No, no, porque uno, o sea, por supuesto, me gusta la historicidad. Es una palabra que cayó totalmente desplomada, bajo el fuego de todos los deconstruccionismos. Sí, siglo XIX de historicidad. O la teoría del acontecimiento, o no sé si llamarla teoría, porque si es una teoría... No, no es acontecimiento. Es un amadejo, una teoría de relaciones. Pero bueno, sea como sea, yo leía a todos los autores acontecimientos, digamos, que vienen de Heidegger, todo eso. Sí, ellos vienen de Heidegger, por cierto, ahí se lleva a su cúpida con Badiou, que sin embargo, por eso su tesis del ser y el acontecimiento. Entonces, es un eco muy fuerte de ser y tiempo. Cuando se expresa políticamente, como ahora, a propósito de los bombardeos de Francia, provenientes de una fuerte justificación que le da el terrorismo en París, se tiene, me parece, incisivas intervenciones, que no son fáciles de hacer. No son fáciles acá, mucho menos en Francia. No, mucho menos en Francia. Corre el riesgo de vida ahí, ¿no? Por eso, sí. Es un tipo que cuestiona el bombardeo sin dejar de cuestionar el terrorismo. Claro. Y sin hacer una teoría fácil de los demonios. Es un intento filosófico que me parece interesante. Y bueno, nosotros lo hacemos desde acá, eso, condenamos las dos cosas, pero... Y que estamos habituados a eso, a que un fundamentalismo de derecha fundamenta a un fundamentalismo de... Hay que hacerlo de un modo tal que no parezca que uno lo hace de la indiferencia de no ver la historia. Este Badiou, a pesar de todo, hay del peso de la historia. Y llamó a una nueva internacional. También me parece un llamado sensible. Frente a la globalización, una nueva internacional recogiendo, con todas las correcciones y los cambios de época que, efectivamente, asistimos, todo lo que en el siglo XIX se llamó a una nueva internacional. Sí. Ahora, sí. Hay grandes textos, no necesariamente los de Marx. También en la Argentina, los de las izquierdas que tomaron la cuestión nacional en la Argentina. Todo eso debe revertir en un internacionalismo, me parece. Bueno, eso habría que estudiarlo, habría que volver a estudiarlo. Nosotros eso lo vimos mucho en los años 70. Sí. Porque teníamos una polémica con el marxismo en cuanto a nuestra aceptación... Sí, por eso, no me refiero a un universalismo abstracto, que en el fondo es la globalización, es el universalismo abstracto. Ahora, esto que está ocurriendo... Es la misma marca de perfume en todos lados. Es un marco como Palermo Hollywood, que se reitera en todas las ciudades del mundo. Así es. Sí. Hay algo que a mí me preocupa de la política exterior del gobierno de Macri, digamos, que es hacer su acercamiento a Estados Unidos. No sé qué tipo de degradación tendrá, porque si... No creo que repita, pero si repite el acercamiento de Menem en relaciones carnales, Menem mandó dos naves al Golfo. Y ahí sucedió la embajada de Israel, AMIA. Temo que si el gobierno de Macri se une mucho a Estados Unidos por intereses, por capitales, por afinidades, lo obliguen a tomar una posición definida de la Argentina ante la guerra contra la guerra. Yo creo que... Me parece que lo que llamaríamos Macrismo, para que a veces... Hay que ver. A qué cosas va a pertenecer, pero... Ha leído la experiencia de Menem, y creo que no se propone repetirla tal cual, sobre todo por el ejemplo que vos das. La participación directa en una operación militar norteamericana. Pero que la nueva cancilla responde a la política de Estados Unidos, no cabe duda. Creo que, muy claramente, se dijo en los primeros días que Macri ni la conocía. ¿Por dónde saldría un nombre de esa persona si el propio futuro presidente no la conocía? Evidentemente, es la capacidad que tenía la embajada de Estados Unidos de susurrar los nombres de los ministros de un gobierno, como en la buena época la embajada inglesa en Argentina, los de Figueroa Alcorta o los de Luisa Espeño. Se reitera algo que conocimos mucho. En ese sentido, sin pretender ya ser un opositor ciego, creo que es evidente que, aunque se menciona que se va a tener relación con todos los países del mundo, basta decir alianzas del Pacífico, con la cual notoriamente la Argentina hasta el momento no tenía trato, y para decir que vamos a negociar con los fondos buitres, con los cuales la Argentina no estaba negociando, sino que tenía posiciones tensas, que ya cambia todo el aspecto de la política exterior del país. Lo grave del cambio de la política exterior del país es que Estados Unidos exija, como parte de cualquier trato que haga con Argentina, un compromiso en la guerra de la humanidad contra el terrorismo, como dijo Holanda. Holanda dijo, aquí hay que declarar una guerra de la humanidad. Y ahí Badiou le responde a los franceses, no podemos hacernos cargo del conjunto de la humanidad. Sin abandonar ese concepto hay que redefinir la humanidad, y si se redefine en términos de paz, entonces estos franceses que llaman a la guerra no pueden ser el núcleo central de la humanidad. Y algo así dice Badiou en ese punto. Eso es muy interesante, está muy bien, pero creo que es muy fácil para Holanda y sus teóricos decir que sí, que el llamamiento es en términos de paz, pero que para obtener la paz hay que derrotar al terrorismo. Bueno, es un dilema tremendo ese, porque efectivamente si comenzamos hablando de la otra punta, del modo en que se comporta el ejército islámico, es un tipo de teología política barnizada con petróleo, evidentemente, porque todo lo que nos deja como evidencia la acción del ejército islámico es que no son desatentos al manejo de las empresas petrolíferas que controlan. Y todo eso hace un archipiélago de situaciones mundiales donde sin duda se involucran las agencias del mundo occidental, de Estados Unidos, de Inglaterra, son agencias del Estado que actúan a la sombra, digamos, vinculadas a los intereses de las grandes empresas. Es un tipo de neocapitalismo o neoliberalismo que hay que estudiar con más precisión, porque el macrismo pertenece a la reproducción de ese estado de cosas en el mundo, ¿no? El complejo militar industrial tiene muchísimo peso en todo esto. Pero es con operaciones mundiales cuyo régimen profundo se nos escapa también, porque conocer a fondo lo que es el ISIS supone también algo, un rasgo nuevo para nosotros, que es comprender a la manera crítica, sin duda, qué tipo de militancia se están generando con estos jóvenes que matan y al mismo tiempo entrañan una militancia sacrificial, porque mueren ellos mismos también. Sí, sí, sí. El setentismo no fue esa militancia sacrificial, ¿no? No, no. Pero este terrorismo... Y Guevara fue así, porque Guevara, podemos decir, no quiso morir. No. Sí, la teoría de Guevara suicida es muy psicológica y muy interna. Sí, el militante extremo no quiere morir. Estos son militantes cuya muerte tiene valor teológico y significa algo frente a los dioses. Así es. Entonces esa es una situación nueva de la militancia, ¿no? Es un terrorismo. Y obliga a redefinir las militancias nuestras, que son antagónicas a ese valor que consuma la vida como forma de muerte, y valida tu pensamiento político, pensando que esto no es así, hay que pensar otra forma de militancia. Pero las nuestras son muy opacas. Se hay militantes de carrera, uno el joven de carrera. Es como hacer una carrera en el CONICET, una carrera en la política, una carrera en una empresa. Es cierto que es diferente, es cierto que en Macri hay jóvenes que hacen carreras de empresa y pasan a la política. Pero a la inversa también es cierto, los jóvenes que hacen carreras en políticas progresistas, en partidos progresistas, y pasan también a tener pensamientos de eficiencia empresarial. ¿De eso se trata? Bueno, de eso no se trata, José. No, para ellos. A pensar de todo, estamos con Horacio González, todavía director de la Biblioteca Nacional. Bueno, es un sentimiento extraño, dos, tres, cuatro días, últimos días, tengo que despedir de la gente, recibir a un nuevo director, a la directora, tengo que hablar con el ministro, que ya me ha llamado, un nuevo ministro, todavía no lo es tampoco, pero ese es el momento llamado La Transición. Claro, La Transición, bueno. Que tiene esos dilemas y el dramatismo, porque es un momento donde las cosas se rasgan, ¿no? Esa es la entrega del bastón, dónde, en qué lugar, esa discusión es muy profunda. No es una discusión banal, esa discusión, solo que hay que hacerla bien, pero es una discusión muy profunda. Hoy en día, cuando uno habla, emite sus juicios a través del lenguaje que tiene, conoce, maneja, cuando emite y sus palabras salen a lo público, digamos, y son recepcionadas, ¿conservan el sentido que uno quiso darles o son trastocadas? No, uno después de definir la globalización, esta universalización compulsiva, como una fábrica de sentido, trastocada, porque todos somos materias primas que ofrecen, algunos creemos que ofrecen un servicio de alta calidad, hablando con términos filosóficos, así, con análisis, pero eso nunca existe. En realidad lo que predomina es otro tipo de lenguaje, reconstruido por los medios, que tienen una fuerte autoridad, sobre todo lo que hacemos. Como no sean un libro que leerán 300, 500, 5.000 personas a la misma edad, porque un Twitter afortunado puede tener 500.000 lectores, y lo que se llama viralización son 5 millones de lectores de una frase, que se convirtió en una papilla predigerida, que sale de una fábrica de purés, no sé cómo llamarlo, pero que tiene texturas, son fábricas lingüísticas, que necesitan materias primas, y las materias primas incluso esta conversación, de las cuales suceden muchas en la esquina de acá, como por la radio y por la televisión misma, y esa industrialización a su vez emite materias primas para otra instancia y otro nivel, donde todo eso se va reagrupando y rehaciendo de muchas maneras con sistemas de montaje permanentemente, donde todos lo usan, lo usó el gobierno, en su programa de bandera, digamos, que fue el 678 y seguirá siendo, supongo, que también tenía el archivo y hacía montajes, y lo usó con mucha más proliferación y muchos más medios técnicos, el sistema más globalizado de la televisión, de los medios de comunicación, digamos, de las más media, para decirlo, la terminología mundial, que tienen esa lengua común, artificiosa, que no habla por nadie, pero al mismo tiempo parece hablada por todos, de la cual salió el concepto de la grieta, que no es más que la traducción moralista y mal interpretada, cientos de años de teoría política, de Platón en adelante, respecto a que el mundo tiene decisiones permanentes, lo que se puede pensar es crear una decisión en el mundo, ¿no? Así es. Bueno, ya que hablaste de esta conversación que estamos manteniendo y que posiblemente pueda ser utilizada, extrayendo textos, es notable esta situación, este reportaje, vamos a explicitarlo, este reportaje es el reportaje que le hace alguien señalado por algunos, acusado por otros, de ser el intelectual del kirchnerismo, a otro que también, yo leí una nota de Seferino Reato hace unos años, un perfil que decía, que vos y yo éramos los dos intelectuales del kirchnerismo, ¿qué pensás de eso? Creo que precisaban objetos para ser estigmatizados, ¿no? El pensamiento de la injuria tiene el recurso de la estigmatización o la demonización, que lo han hecho con toda la militancia que apoyó el gobierno, eso no quiere decir que no se haya respondido equivocadamente en los mismos términos también, por eso ahora es bueno decir no hagamos lo mismo, muy bien, esa no equivalencia, hay que trabajar sobre esa no equivalencia, la propia conciencia de uno. Escucharon lo que estamos diciendo, que no vamos a responder en los mismos términos, porque esos términos nos han agredido mucho. Sí, sí, buscaban momentos de estigmatización y lo han encontrado en personas donde falsamente se elogiaba, el filósofo tal es como un elogio, pero era para vaciar de contenido cualquier intento filosófico, el intelectual, la palabra pasó a ser sinónimo de algo que era ridículo, cómo se escribía, no se entendía, todo eso es parte también de un poder periodístico que tiene una fuerte autoconciencia así, respecto a que si lo dice Fantino está bien, y si lo dice Tinelli está bien, es un decir que ya surge aprobado, es un decir que encarna en sí mismo fuertes poderes, imagínate disputar la AFA por parte de alguien que hizo su carrera en un programa que se llamaba Showmash. Es claro que tenía que ver con el deporte, pero tenía que ver con un modo de mostración del ser, de la identidad humana, bajo la forma del desprecio también. Cuando ves, muchos son grandes bailarines los que van al programa, y con justa razón quieren profesionalizarse y trabajar de bailarines, pero van a un lugar donde son también estigmatizados, son sexualizados indebidamente, porque tienen cuerpos muy sexuales, y de algún modo eso pasa, pues si pasa a ser obligatorio, pierde el encanto del sexo también. Así es. En fin, lo que digo tiene que ser más elaborado. No, pero está ahí. No, entonces es un lugar de servidumbre que quiere ser presentado como un lugar artístico, y de ahí emanan poderes que se presentan ahora como la antimafia en la AFA. Bueno, puede ser, porque la herencia grondona no la va a defender nadie. Es efectivamente la mafia, pero es un término muy ligeramente empleado también, porque la tecnocracia televisiva contra la mafia no es una verdadera alternativa en ningún país. A mí en estos últimos días, cuando sucedió el episodio este desatado alrededor de una frase que dije sobre la gobernadora de Buenos Aires, en una de las tantas críticas que me hacían, me definían como el intelectual predilecto de Cristina, cosa que me sorprendió mucho, porque, esta es una confesión, pero es hora, para mí es hora de decir esto, yo no conversé con Cristina en los ocho años de su gobierno, no tomé un café con ella. ¿Y vos? No, no sé, tomé un café. Alguna vez fui a la Casa Rosada a otras personas, y charlé, pero creo que la característica de Cristina es no haber hablado mucho. Yo, entre tantas cosas que diría de este importante momento histórico que vivimos, bajo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, es que quizás se deberían haber diversificado más los diálogos. Exactamente. Bueno, una vez vos y yo le pedimos a una persona muy cercana a Cristina que una mesa de la que acabamos de participar, una mesa de reflexión, pero de comida, al aire libre en verano, la debes recordar, que fue muy hermosa, muy, muy hermosa. Vos y yo, vos y yo, nos apartamos y le dijimos a esta persona muy cercana a Cristina, ¿por qué esta mesa no puede dialogar con Cristina? Y esta persona nos dijo, ¿ustedes dicen esta mesa en la Quinta de Olivos? ¿Por qué no? Le dijimos, lo importante es que esta mesa, había mucha gente, muy valiosa, dialogue con ella. Bueno, lo prometió, pero no pudo cumplir, porque seguramente la jefa del Estado le habrá dicho, bueno, es el momento. Digamos. Pero eso, ahí hay algo que no ocurrió. A mí, que me digan que soy el intelectual predilecto de Cristina, y yo no tomé un café con ella. No, eso te lo decían, porque es la forma, es la doble demonización a Cristina y a vos, ¿no? Sí, claro, sí. De todas formas ridiculizantes, ese tipo de contaminación entre personas, no era un vínculo válido, sino, querrían decir, una contaminación. Muchas personas le dijeron eso, utilizando el mismo recurso contaminante, digamos. Pero lo cierto es que yo consigo, y eso también para Cristina, va a ser importante pensar, no va a desaparecer de la vida política argentina, sino, por el contrario, va a actuar quizás mucho más libremente, porque el Estado es un peso, que por supuesto es necesario por un lado, pero por otro lado, tiene una carga que hay que sobrellevar de muchas maneras, y sea como sea que se la lleve, siempre es pesaroso. Eso lo sé yo, en una forma del Estado, que es la Biblioteca Nacional, que es un mini Estado. Entonces, ahí Cristina, despojada de las vestiduras de jefa de Estado, tiene que reflexionar sobre su carácter de vértice, no digo ni jefa ni conductora, porque también son conceptos que hay que analizar mucho mejor, pero digamos, un vértice donde confluyan nuevas energías reconstructoras, del proceso mismo que ella encabezó, y de lo que puede venir de ahora en adelante, alrededor de su figura, y de otras. Eso supone un llamado a un frente, para decirlo de la manera uruguaya, a un frente amplio, de distintas vetas de la Argentina, que sean vetas capaces de pensar sobre sí mismo, al mismo tiempo que piensan críticamente sobre todo lo que pasó. La crítica como constitución de un punto de fusión, de un conjunto de fuerzas que entrechocan entre sí. O sea, lo contrario a la grieta, la crítica como autocreación de sujetos libres. Es que yo empleo terminología bastante hegeliana todavía. Sí, y bueno. Emancipadora. Bueno, la veo a Cristina reflexionando sobre sí misma, que es... Pero tiene que reflexionar sobre sí misma, hablando con alguien también. Sí, eso digo, reflexionar sobre sí mismo es encararcer nuevos tipos de diálogo. Ojalá se haga esa mesa, no en la quinta o arriba. No hay que perder la intuición que hay sobre los símbolos. A mí me parece que hubo mucha... La pelea sobre dónde se transmite el bastón, quién da y quién recibe, en dónde, era importante. Había que hacerla quizás mejor, más calma, sin el seño tan pruncido como se hizo, pero es una... Bueno, hagamos de nuevo esa mesa. Primero para comer bien, para estar entre amigos, y después en algún momento invitar a Cristina Fernández. Yo le digo Fernández porque para mí las mujeres, yo no les pongo el D, ¿no? Bueno, me parece bien. Yo en cambio no sé bien cómo llamar a nadie. Liliana Herrero de González no existe. No, eso nunca escuché que nadie lo dijiste. Y no, y María Julia Bartoto de Feynman, por Dios, yo no la quiero ofender, ella es ella, ¿no? Así que Cristina Fernández, escuche a la mucha gente valiosa que había en esa mesa. Pero ahí hay un problema. ¿Cuál? Que es... Hay una horizontalidad. Pero hay un apellido, un nombre, de origen suizo-alemán, también compartido por un famoso pintor alemán, que es Kirchner, que tiene su peso al punto tal que el más importante edificio cultural de Argentina lleva ese nombre, y es parte de una polémica. Es parte de una polémica. Y bueno, quizás, quizás si viene sin ese nombre, venga más alivianada de la carga acá que nos la han tirado a vos y a mí, por ejemplo, y que es muy difícil de llevar y de entender. Porque yo te juro, no sé... Eso también hay que examinarla. Bueno, hay muchas cosas que examinar. No me despojo, pero muchas cosas me tiran, porque esas cosas soy. Pero yo no soy un filósofo acá. No, por eso... No sé qué es ser un filósofo acá. Que intervino puntualmente en cosas de la política, es la más dura letra del alfabeto. Sí, sí, sí. La acepto, no la acepto en todas las demás cosas que pienso. Lógicamente, es obvio, y porque la K tuvo un contenido simpático cuando se empezó a usar como denominación de un campo propio y finalmente se revirtió como un contenido absurdo. Un insulto errático y una folia de servidumbre. Ah, porque además está de por medio el insulto de la plata. No, no, es increíble... Es increíble eso. ...que la letra K, con esas dos rayitas y dos partecitas, tiene una letra extraña, muy dura, como digo, y tiene un papel fundamental en los idiomas anglosajones. Bueno, mira ahora, desgraciadamente... ¿A dónde vamos a ir con estas reflexiones? Y tenemos que... Un papel estigmatizador central también, ¿no? Bueno, señoras y señores, fue Horacio González aquí. Gracias, Horacio. Muchas gracias, Horacio. Y que todo sea bueno el traspaso, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno. Chao, chao. Me traspaso por otro lado.